De la soledad o los barrotes fríos de una selda Sobre el silencio de los... Voy a firmar y después le pedí también a mis compañeros y a mis compañeras para que el Batita se quede en la musicalización. La verdad, el Batita está despegado, Tabaré Cardoso aparece ahora. En otros tiempos, gaila de todo, Batita anda volando. Es más, si vas al centro de lubricantes, anda de parte del Batita. Vos entrás y decís, vengo de parte del Batita, de esa manera vas a tener el cambio de aceite y todos los filtros y el chequeo del tren delantero con la alineación gratuita, nombrando al Batita. Vení al centro de lubricantes en Espinillo a una cuadra de Burgues, detrás de la patronal y disfrutá las grandes ventajas que únicamente te ofrece centro de lubricación. Ahí tenés cambio de filtros, de bujías, de alineación, balanceo, bueno, la verdad, de todo. Y te permite de esa manera irte a Maldonado. Y si vas a Maldonado, Blanco y Espino te dice esto. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados, con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224-3269 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó, Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Bueno, ya abrimos este bloque, vamos a meternos de a poquito en la categoría de humoristas. Yo lo decía un poquito en el arranque, no es justificar, pero me parece que es como darle contexto. Cada vez, cada año es más difícil hacer humor. Hay otro tipo de competencias, redes sociales, la inmediatez del chiste, cómo muere mucho antes. En fin, pongo el tema sobre la mesa, pero Tanita, quiero empezar contigo. ¿Cómo has visto este año? ¿Cómo lo estás viendo? El tema del humor en Carnaval y fundamentalmente la categoría, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar con este año. Yo creo que los chovis siguen marcando la diferencia junto con Sociedad Anónima, con el resto. Me pasa esto, ellos encontraron una fórmula que es efectiva. Yo creo que la categoría en sí se ha venido abajo hace muchos años, no es de ahora. Y lo decía un poco al principio, me parece que el parodismo tomó mucha cosa del humorismo y le denigró la categoría, como quien dice. O sea, ser parodista, antes el humorismo, por lo pronto cuando salíamos, que era la prehistoria, era otra cosa, o sea, tenías otros elementos para trabajar, ahora está muy encasillada y la verdad que todos hacen humor, desde las revistas, o sea, todos están haciendo humor. Entonces tenés que tener muy buenos letristas y que agarren la onda del humorismo. Yo creo que el humorismo, están luchando con uñas y dientes para que no muera, porque es realmente así. Después, claro, tenés genialidades de tipos como Pachela y como todo su elenco, lo de invitar a una persona que no salió en carnaval, es carnavalera la señora. Sheila. Sheila. Y hacerlo como el año pasado también, o sea, me parece que tienen esas cosas geniales que, bueno, que por lo menos le dan una frescura a la categoría. Y Sociedad Anónima que tiene la recetita, o sea, Sociedad Anónima te hace reír, a veces más, a veces menos, pero tiene una receta porque es muy rubrero. O sea, ellos van estudiando los rubros, yo sé, además, Barceló tiene un pizarrón donde pone en tal rubro tuvimos menos puntos del año pasado, vamos a reforzarlo. O sea, ¿por qué? Porque es un competidor, él va a competir y trabaja para eso, y por eso son buenos espectáculos, porque él le pone el diente donde él cree que falló el año pasado, o sea, estudia, realmente estudia lo que está haciendo. Y este año van a quedar con tres cupos, y yo creo que Fantoches va a pasar. Bueno. Es el tercero que puede pasar a la Ligia. Lo que creo, me estoy aventurando un poco a los comentarios de ustedes, pero como pusieron el foco en la categoría de parodistas, el tema de humoristas, no vemos que se pueda ir un cupo extra para esta categoría. No, no. Esto va a hablar del nivel, si querés también, ¿no? Sí, no creo que haya, no justifica que haya un, teniendo a los parodistas, a los cuatro buenos, o sea, como que el nivel creo que merece más un parodismo que mandarse los humoristas. Jorge. Yo entiendo que esto tiene una génesis, y es la prueba de admisión. La prueba de admisión no fue buena, el resultado del jurado, las opciones que tomaron no fueron buenas. Porque tantos Fantoches, que a diferencia de Ciranos, mostran un espectáculo aceptable, yo creo que ninguno de los dos merecía estar en Carnaval con respecto a la prueba de admisión. Bien, comparto. Entonces, ahí está la génesis que hablas vos. Exacto. Entonces nos encontramos que hay una diferencia de dos escalones pronunciados. Sociedad Anónima y Chobis, y los que vienen atrás. Hubo un crecimiento importante, pese a haber un deterioro en el conjunto de la prueba de admisión, al conjunto que llega de Fantoches al plantel, tiene un crecimiento importante con respecto a la prueba de admisión. Pero queda bastante lejos del segundo o del escalón que marcan nosotros. Se entiende, entiende. Bueno, esa es la realidad. Si no partimos de la base de que la prueba de admisión sea real, porque la verdad, es decir, Ciranos, no conozco a nadie que haya ido al Teatro Verano y se haya ido conforme de un título grande, con historia dentro de la categoría, que haya hecho un espectáculo de tan bajo nivel con integrantes de cierta categoría, de trayectoria. Eso es lo que llama la atención. Yo espero de Ciranos, de repente, un vuelco total en la segunda ronda para por lo menos que deje bien parado el título. Pero la verdad, yo sé que, es decir, tengo años de carnaval, es difícil hacer reír. Sí, es verdad. Salvo los capocómicos, los que saben manejar esto, es difícil hacer reír. Y más yo, con esta cara que no me ayuda, olvídate. Pero la realidad es que en el concurso no puede ser tan, tan difícil. Si no, no seas un turmonista. Es decir, yo no sea cariunmonista, por ejemplo. Claro. Por la cierta categoría. Hay otras categorías que demuestran que, si bien estamos todos de acuerdo, ya lo usamos como un latiguillo, como un lugar común, hacer reír es difícil. No en carnaval, en cualquier lado. Y lo de las redes sociales, todo lo que vos quieras. O sea, pero hay espectáculos que te matás de la risa. ¿Y qué pasó? No hay redes sociales para esos espectáculos. Son de otras categorías, pero no hay redes sociales. Y no hay todas esas cosas, esos mismos argumentos que usamos para los humoristas. De acuerdo. Poca gente, por eso la risa no funcionó. ¿No hay espectáculos que tengan reír mucho con poca gente del Teatro Verano? Claro que los hay. O sea, está lleno de excepciones cualquier argumento de estos. Entonces, el nivel para mí de la categoría estaba bajísimo. Bajísimo, pero no de hace tanto tiempo. No de hace tanto tiempo. Remontémonos a la última Sociedad Anónima campeona fue 2015, el primer año que sale Pendota. Todos nos acordamos que yo diálogo con el Pato Esteche que hacía los dos de viejo. Pero no era solo eso. Estaba lo de los pollitos. Había un montón de escenas más. Que el 80% del espectáculo era gol. Y hoy andamos en el 30%. 2015 Sociedad Anónima. Después, niño, la maravilla de Ciranos, las maravillas de Chobis que incluso hasta siendo el conjunto que hacía Rey Más no ganaba. Y todo eso, no estoy hablando de qué pasó en los 80. No, no, no. Estamos hablando de los últimos 10 años. Entonces, sin duda que ha bajado, se ha venido a pique en los últimos tiempos. Incluso más, y esto obviamente que es mi opinión, el mejor conjunto de humoristas del que hizo Rey Más el año pasado es el tercero. Y este año, además, lo castigás por una bobada. Digo, el último castigo termina siendo por una cuestión de falsificación. Pero todo lo que originó... Hablamos de los Rollins. De los Rollins. Hablamos de los Rollins. Perdón que no había... No, 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 está bien. Directamente no salió. Todo lo que significó, todo lo que motivó las sanciones, había sido que se habían olvidado de inscribir a un hombre que hacía dos meses que estaba ensayando. No es alguien que cayó el último día a ver dos o tres meses. Que había salido figura del desfile. Y había salido un personaje, además, Mauricio, ¿no? No, obviamente, Mauricio Suárez. Entonces, todo eso terminó en una madeja enorme que terminó en acusaciones de falsificación y que el conjunto no pudiera salir, en definitiva. Entonces, también le estamos haciendo como un boicot desde adentro a la propia categoría. Yo qué sé. Estoy de acuerdo que no debería haber pasado ningún conjunto de humoristas con el nivel... Si le hubieras puesto la exigencia que le pones a las murgas, ninguno pasa. En la categoría de humoristas. Hubiéramos tenido un concurso con dos. ¿Cómo pasó algunos años con revistas? Con revistas en el 2007. En revistas nunca hubo dos, hubo tres. Ah, tres. El año de Carambola, Requi Pongarufa y... ¿Cómo era la otra? Se me fue a mí también. El humorista siempre tiene el desafío de rueda a rueda. Es como le definimos, una carrera de resistencia. Claro, no maratón. Porque el que vio la primera rueda ya no tiene sorpresa. Claro. Ayer, anteanoche, se vio con los chubis. Sí. Los primeros minutos, no sé si ustedes tuvieron la misma sensación, cuando aparece Sheila, ya no era sorpresa Sheila. Obvio. No significa que los chubis hayan andado mal, no me entiendan mal. Pero esos primeros minutos de sorpresa, cuando Sheila se presenta, la señora que sale porque ganó una rifa, ¿verdad? Que eso se le puede ocurrir solo a la cabeza del bicho Giovanni de Pachela. Tal cual. Son descelebrados. ¿Y dónde empiezan las carcajadas? ¿En qué momento del espectáculo? No me acuerdo. Cuando empieza el humor de situación, es el que resiste. Porque el chiste... Exacto. El chiste no aguanta, vos. No nos morimos de un chiste con el mejor contador de chiste del mundo que el Cucuzú. Pero si Cucuzú viene hoy, viene dentro de una semana, viene y nos hace el mismo chiste. Eso es como un concurso de supervivencia, perdón, Cucuzú, para los humoristas. A mí particularmente lo que me pasa, y lo converso siempre con Mauri y Seba, mis vecinos abonados, con quienes me voy toda la noche, extrañamos esos años que te ibas con dolor de barriga de reírte con todos. Conversábamos eso la otra noche. El otro humor, el de situación. Eso. Eso tiene más... Aparte de venir... Golpe y porrazo... El reglamento te lo permite. Vos podés escribir 80 minutos y usarlo... Sí. O sea que podés variar. Guardate... Acá de utilizar el ingenio también. Guardate la recámara, unas balas para... Y los desniveles siguen estando en las figuras, ¿no? Sí. Siguen estando en las figuras. O sea, vos hablabas hoy de Carlos y Carlos tiene un tridente, un tridente ahí, un binomio con el Tato García y el Plato... Que es letal, ¿no? El Tato... Lo ves y... Lo mirás y caminando por la calle y siente que me va a hacer reír a mí, ¿no? Se sube al escenario el Tato García y un misil. Es un misil. Ni hablar de los chovis. Bueno, hablamos de los chovis, pero sin embargo, debe ser de los años en que Leo Pachela no está tanto tiempo sobre el escenario. Pero ¿sabes qué pasa con Leo? Es el que menos aparece. El año que menos intervención tiene Pachela. Cuánto menos, claro. Y ya ganaron sin Pachela, ¿no? Sí, también. Pero quiero decir, Pachela pasa que se van a ir a separar en el escenario y ya se ríen la gente. Tienen una licencia que no tienen otros. Los chovis en su totalidad, me parece. Vimos siete espectáculos de humoristas. O sea, los cuatro de la primera rueda más tres de la segunda faltaban ir silanos. ¿Cuál fue el espectáculo de esos siete? ¿De esos siete? No, de esos siete. Que hizo reír más. Para mí, chovis la primera rueda. Para mí la... Para mí también chovis la primera rueda. Tengo dudas. Para mí fue chovis la segunda rueda. Había menos gente también. ¿Eh? Había menos gente. ¿Cuándo? En la segunda rueda. No, no, no. No, ayer. Ah, fue ayer. Sí, sí. Antes de noche. Perdón. El día de la sociedad anónima sí había bastante menos gente. Menos gente. Claro, ¿no? Bueno, pero estamos discutiendo chovis primero, La sexta. Porque el espectáculo hizo reír más. Entonces yo pregunto, ¿alguien tiene otra...? No, por eso. A mí me hace reír igual siempre. Chuy primero, chuy segunda. Estamos discutiendo de las siete. La primera o la segunda de los chovis. Estamos discutiendo de eso. Sí, sí, fue que se reír más. Nada más que eso. Bueno, ahí queda. Pasemos a revistas antes de hacer la pausa. Un título de este año de revistas donde, insisto, hay temáticas que se están colocando sobre la mesa, sobre el escenario, que son distintas. ¿Cómo han visto las revistas? Como una generalidad. ¿La revista? Yo creo que las revistas tienen un nivel bueno. Es una categoría que está bien. Bueno, el problema que tiene la revista, por lo menos de mi parte, con el respeto que me merecen, lo técnico del baile yo no lo puedo manejar porque no sé. Yo puedo ver un cuerpo de baile que se mueva... Parejo. Parejo, que baile bien, que me gusten las piruetas, pero después sería una normal de decir esto baila mejor que aquello. Puedo decir si me gustaron fulano más que me engañan. Ahora, con respecto a las historias, ahí sí hay diferencias. A las actuaciones, a los solistas, que ahí es donde uno, o por lo menos yo, puedo decir fulano canta, tiene mejor coro, los arreglos musicales, los solistas, las actuaciones, ahí sí hay una variación. Pienso, por lo menos para mí, vuelvo a repetirlo, no soy Dios bomo, pero sí tengo mi opinión, las revistas tienen una división. Me parece que se cortaron dos o se están cortando dos en la primera rueda para ir por el premio y las otras tres por ese tercer lugar en la liguilla. Bien. Esa es mi opinión. Claro. Para mí la formación no es un 2-3 sino un 3-2. Sí. Porque yo le agrego a esas dos que vos tenés vos, que seguro sea un tabú y la compañía, le agrego a Gala 1985. Ahí me sorprendió Gala. Sí, estuvo muy bueno. Me sorprendió como y un escalón abajo las otras dos. Pero bueno, estamos parecidos. Pero de esa manera tenés a Gala dentro de la liguilla. Obvio. Está bien. Yo... Ojo, para que todos... Tienen que venir a ratificar las ganas de Gala sobre todo que no mierda. Son fundamentales, exacto, pero vamos por ahí. Sí, para ir cerrando de a poquito también, pero ¿qué les ha parecido? Por ejemplo, Flor Infante deja una categoría como Murgas para pasar a revista. Lo de Hernán Prieto, lo de Cacho Deniz y la Diega también marcando otra diferencia. Creo que hay marco estos cuatro al azar. Podría continuar. El pozo de Cristina Cabrera. Ahí está. Candela y los viegos. Bueno, ¿Candela y los viegos? Me parece... A mí me enamoró, me descontroló. Yo comparto. Me dio contra el suelo. Ese palo actoral de tabú es impresionante. Es impresionante. Los trenos estaban castellos también. No descuidan nada de lo que hacen. La diferencia de los espectáculos a veces se marca en eso. Que lo que vos planteás lo definís. Porque a veces pueden agarrar para otro lado y hacer unos bailes. Hay un gran trabajo. Pero hay un gran trabajo desde la puesta en escena en esta categoría que está todo hecho con precisión. Yo actúo y todos están pendientes del que está actuando. Todos están pendientes de los que están bailando. A veces pasaban los bailes y nadie veía ni lo que bailaba. Porque como no sos del rubro... Son espectáculos más integrales ahora que se habla... Desde la escena el lenguaje coreográfico tiene mucho para aportar. Exacto. No es como antes que era... Bloque, bloque. Disociado. Bloque, bloque. Actuado, canto y... Te toca a vos, te toca a vos. Hay un gran trabajo de dirección de actores en tabú de Martina Ferreira. Ferrería. Ferrería, perdón, sí. Con Esteban Cateriana, con Candela y con Flor y con Julio. Impecado. Que se nota que están laburando. A mí en las primeras ruedas me pasó algo particular. Evidentemente deben ser mis oídos. Que me llamó la atención y lo remarqué. si bien la actuación de Taguá me pareció bárbaro, me parece muy importante que Carnaval toque el tema del TEA y cómo lo toca con la sutileza que lo toca y cómo nos va llevando a quienes no conocemos el tema a introducirnos porque Carnaval nos da la posibilidad de conocer un montón de cosas que uno no convive ni conoce a aprender. era la estridencia que tuvo Infante en la primera rueda. A mí me llamó la atención porque es una actriz para mí pero era tan estridente que no no me como que no me compaginaba con la historia. Sí debería haber algún momento en el cual ella se pusiera nerviosa porque perdió a la hija. Pero ya arrancó en un tono que digo hay algo que no me no me cerró. Habla de la desesperación de la madre, ¿no? Está bien pero no no la pierde enseguida digo en algún momento baja fue la apreciación que tuve yo pero la historia marca la historia yo siempre digo Carnaval los conjuntos que quieren competir invocan o erran su definición dentro del Carnaval en la elección del tema que hace. Y como la elección de las parodias entonces seguro si vos en la elección de la parodía quedás fuera de la torre si invocás después tenés que hacerla bien para definir entonces ellos tienen la capacidad de agarrar un tema que nos increíblemente nos abraza a todos y te pone en vilo y querés ver qué es lo que pasa y de qué se trata y eso es interesante me parece entonces tiene un plus la elección tiene un plus la actuación y la verdad me quedaba discordante la estilidencia que tuvo Infante en su momento en la primera rueda supongo que en la segunda debería variarlo pero eso es una apreciación a mí no me resultó lo mismo no tuve esa misma sensación con respecto ni a Florencia ni a ninguno de los otros ahí no solamente es una madre desesperada buscando a la hija sino que es una madre desesperada buscando un rumbo para criar a su hija que tiene TEA porque están en 50 minutos te resumen como dos padres aprenden a convivir con su hija con TEA es increíble el valor que tiene este espectáculo que en 50 minutos te resumen lo que a cualquier padre a cualquier padre madre obviamente le lleva años Marcelo para mí es mucho más lejos lo hablo por una apreciación personal a nadie nos enseñan a ser padres totalmente uno es padre y va aprendiendo a medida que los hijos van creciendo imaginate si tenés un hijo con TEA entonces y además lo que aprendemos gracias a este espectáculo yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es didáctico al mil por mil gracias a Tabú porque él siempre pone él digo Tabú pone siempre el foco en temas claro que dan para hablar y debatir son increíbles y hablando con gente que tiene mucho ver con el tema me decían que cada vez hay más casos de TEA totalmente y hay que empezar a sondear en cuáles son las razones porque una cosa es que haya más casos que se visibilizan pero según lo que dicen los expertos hay más casos directamente de TEA y todos conocemos por lo menos una persona por lo menos y cuando no tiene otras cosas asociadas y bueno pero tampoco es que se termine el mundo también hay que aprendiendo a convivir con las personas con distintos niveles de TEA además por supuesto bien pelado porque no todo es lo mismo no es una papera que todos la tienen de la misma manera hay distintos niveles pero los que no tenemos tenemos que aprender a convivir a tolerar a saber que hay personas que les molestan determinadas cosas que a nosotros no pero a nosotros también nos molestan cosas y les imponemos que de última les tenga que molestar la misma cosa a todo el mundo vos que sos normal sobre todo la normalidad hay una parte en que justamente Mónica que es la Flora Infante le dice a Pérez al policía cuando se enoja cuando habla de la normalidad que se ponga el cinturón de persona normal en el aprendizaje es maravilloso en el aprendizaje de los padres cuando la niña se quiere quedar en el parque de diversiones y el padre no quiere iba a saltar ay a mi se me ocurrió lo saca el padre y le dice tenemos que quedarnos acá tenemos que ir en ese aprendizaje lo que yo quería decir es que en realidad cada día el carnaval nos sorprende más con las historias que se plantean con las interpelaciones que nos plantean los artistas sobre el escenario con los temas que se tocan y lo que uno aprende Marcelo mencionaba si habrá que aprender con temas por ejemplo con el TEA o también conocer historias en Parodistas Pasa conocemos personajes y historias gracias a que lo pusieron sobre el Teatro de Granada el carnaval sigue siendo permanentemente una usina de conocimiento no hay duda pero un tipo arcaico como yo ver el espectáculo de los muchachos el LGTB me hace pensar machirulo exacto si yo soy el símbolo de los machirulos en la radio de carnaval sin embargo después de ver y habiendo vivido un montón de cosas porque uno no es un niño te dice pa no estarás de repente equivocado o no será por otro lado esa es la realidad del carnaval y eso es lo que a mi me enorgulló me enorgulló desde el carnaval bien porque realmente nos muestra cosas que uno por su capacidad o por su ignorancia o su teoría no supo ver sin embargo te lo ponen ahí arriba por ejemplo hablando de de esta revista de Tabú como defienden los padres ante los amigos ay si claro tal cual eso es espectacular tal cual tal cual es espectacular porque uno por un hijo hace cualquier cosa y eso los amigos que vienen espectacularmente y eso es para aplaudir totalmente los amigos que vienen a traer recetas mágicas vos tenés que criarlo así vos tenés que recomendaciones que parece que son fabulosas hace un par de años la compañía nos mostró cómo hacer un una un tacto para percibir a ver si la mujer podía tener o los hombres inclusive podía ser cáncer de mamá desde arriba un escenario el carnaval es un medio de comunicación súper potente vos en una noche solamente en el teatro de verano como ayer te están mirando cuatro mil personas ahí en vivo sumale todo lo que te están mirando por la televisión sumale toda la gente que te ven los tablados y sumá todo lo que escuchan por radio hay alguna campaña sobre el TEA más efectiva que lo que puede hacer tabú en carnaval no existe es imposible que le pueda llegar a tanta gente pero es imposible que le llegue a tanta gente como lo que puede hacer llegar a un espectáculo de carnaval por eso salud y agradecimiento para la gente de tabú por hacer esto jugarse a hacer esto porque de última también tiene que ser un espectáculo de carnaval aparte con la responsabilidad que requiere el tema pero en calidad artística además porque hablamos los actores lo que son los cantantes lo que son la banda musical bueno eso es otra cosa los bailantes los bailarines los cantantes yo me decía de Gala 1985 cerramos con un cultivo que lindo dúo que sea de Gala 1985 lo que canta se reviste cantan todas cantan todas pero es decir todos los años surgen cosas ahí está el hijo de Fernando Groba está Julieta Vechi ni hablar que está la negra Alejandra Díaz Alejandra Díaz pero todos cantan y bailan notablemente y la compañía es lo mismo no por eso es una revista es una categoría también que está buena está bueno los espectáculos viene un extranjero viene un espectáculo y te acordás que hace unos años se ve cuatro espectáculos te acordás que hace unos años decía pa las revistas están cabestras bueno ellos mismos dicen que se llaman como un chorizo ¿no? sí ¿podrá ir un cupo ahí Marce? sí no creo no creo está muy despegado no creo por el escalón claro exacto y creo que es muy fuerte la categoría Murgas ya nos vamos a meter justamente en esa categoría voy a decir que va el otro grupo debería ser Murga para mí no tengo duda dejala picando ahí tengo pero está ahora vamos dejala picando ahí vos porque siempre está defendiendo el tambor eso nos quedan todavía algunas categorías para hablar tengo una invitación para hacerte tiene que ver con Molino Puritas que continúa acompañando a las familias uruguayas con sus precios congelados también durante el verano y bueno por ser parte de tu vida es mucho más que ofrecerte alimentos de calidad también es asegurarte que puedas llevarlos a tu mesa como siempre Molinos Puritas ahí está la invitación tiene sus precios congelados como te decía te acompaña cada día Molinos Puritas contigo toda la vida apoyando a las familias uruguayas y ahí está un poco la invitación mira toda la cantidad de productos además que tiene con este compromiso de no subir los precios y bueno la verdad que siempre se agradece desde el otro lado del mostrador la pinta que tiene esa sopita bueno antes de hacer la pausa vamos a meter en Murgas en el bloque que viene pero Coco toda tuya dijo Diego Miranda acá este año para mí Momolandia Momolandia se hacía otros años mi amigo Diego Miranda un saludo un saludo le mandamos un beso a Miranda pero pobre de carnaval nada buena buena tiene poco carnaval pero estamos convenciendo para que vaya a ver algo al carnaval falta poquito fue alguna vez al teatro de Miranda Miranda me dijo que no pero quiere si vamos a ver todo quiere ver Cíngaros él le gusta el glamour él es el de glamour claro él tiene ese perfil tiene perfil el problema el problema que mañana no va a ir nadie al teatro tiene perfil parodista Miranda hoy 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 vamos a hacer Miranda hoy de noche bueno escuchá en el otro bloque en el otro bloque en este no si le voy a pedir a la gente encontrar una fotito que traje para mostrar porque me dio por por este se me metió en San Valentín el 14 de febrero opa de verdad el espíritu enamorado enamorado si pero posta posta bueno aclaro que la foto la persona que va a aparecer la agarré sorpresata entre casa está bien si un modo geriatra estaban los viejitos en la cama y la viejita le dice al marido ay viejo hacía tanto que no me tocabas así ¿por qué paraste? pues ya encontré el control remoto hacemos la pausa y seguimos avisá que este programa está cargado de carnaval se vienen las murgas se vienen las sociedades negros y lugolos todavía rumbo al final del peligro por jugar con la verdad que es una flecha envenenada cuando el diablo se lo cruza en su misterio